¿Qué pasa Ecomanitas? Hoy vamos a hacer una vela infinita ahuyenta mosquitos Visto el éxito del anterior vídeo de la vela ecológica infinita he querido realizar otro, esta vez especial para el verano ya que con la vela de este tutorial ahuyentaremos a los mosquitos y podremos disfrutar de la terraza o tener las ventanas abiertas en casa los materiales que necesitamos son aceite, agua, un cuenco, un corcho, un cúter, papel higiénico, un clavo, citronela y pigmento de color aunque esto es opcional lo primero que vamos a hacer es coger el corcho y hacerle una marca de esta manera ahora con el cúter lo vamos cortando así para que nos quede bien recto el círculo de corcho le hacemos un agujero en el centro con un clavo y ahora cortando un trozo de papel higiénico vamos a realizar la mecha enroscando el papel sobre sí mismo luego la metemos por el agujero del corcho con la ayuda del clavo y así es como queda vamos a realizar tres más si no tuvieras un corcho puedes hacerlo con una chapa de botella o con un tapón para el siguiente paso vamos a verter agua en un cuenco que nos servirá como medida de seguridad para que cuando se acabe el aceite se apague la vela o por si se te cayera el suelo le voy a añadir un poco de pigmento de color, el mismo que usé en el vídeo de los posavasos con resina remuevo bien para teñir todo el agua de azul a continuación vierto aceite de cocina utiliza aceite sin usar, si no te olera todo a fritanga y por último le añado unas gotas de citronela para que ahuyente a los mosquitos ya podemos ir poniendo las mechas en la vela antes de encenderla dejamos un minuto que el aceite suba a través de la mecha y las encendemos mira esta otra mecha con tapas de botella puedes hacer una vela como esta, más o menos grande y con varias mechas o también puedes hacer varias pequeñas y repartirlas por diferentes zonas de la casa a medida que la vela vaya quemando el aceite, la citronela se irá liberando en el ambiente ahuyentando a los mosquitos, lo que te permitirá disfrutar de las noches de verano una aclaración importante, ya que en el anterior vídeo de la vela infinita tuve que decirlo por comentarios bastantes veces el título del vídeo es vela infinita, no vela encendida infinita creo que es algo que se entiende perfectamente aunque todavía habrá algunos que entren al vídeo esperando ver una vela que no se apaga nunca en fin, además este tipo de velas se llaman así, no me lo he inventado yo espero que te haya gustado y te haya sido útil el vídeo no dejes de descargar la guía gratuita Quiero Ser Un Ecomanitas con la que dar tus primeros pasos en el mundo del reciclaje creativo y muchas gracias a todos los ecomanitas que comentáis y compartís los vídeos del canal y recuerda que si te ha gustado compártelo si quieres ver más suscríbete y si quieres saber más sobre diseño sostenible